Bueno, te voy a enseñar cómo se centró para que lo veas yo, ¿ok? Vale, entonces igual debería estar aquí. Muy bien. Trepo. Trepo. ¿Vale? Vale. Pinzas, doblo, ¿vale? Deberíamos de meter la mano por aquí, ¿ok? ¿Vale? Y con esta posición abriríamos. O sea, esto es lo que hace que frene, ¿ok? He pasado las piernas por delante y las he doblado. Esto hace que frene. En cuanto yo suelte el cuerpo hacia arriba, voy a poder bajar. Entonces yo hago así, abro piernas y así. Para frenar, repito el movimiento. He apretado piernas y he hecho una bolita apretando. ¿Ok? Lo voy a repetir. ¿Vale? Voy a repetir. Arriba. Arriba. Cruzo las piernas. La doble la mutación a un lado. Agarro. Meto mi mano. Agarro. Vale. Y ahora para soltar, tengo que quitar esta mano de aquí y las piernas. Agarro. Y cuando quiero, freno. ¿Ok? Ahí está. ¿Le mojón? ¿Eye? No, no. Pegaman.